Hola, buenas tardes, Heidi, qué gusto saludarle. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Pues no tan bien como usted, pero la meta es esa, estar así como usted, la veo muy en paz. En realidad estoy muy desvelada. ¿Desvelada? Sí. No le creo. Sí, le hicimos un examen a mi niño y estoy despierta desde las dos. Ay, no me digas. Bueno, pero a veces diría alguien, solo una mamá puede comprender eso. Sí, está bueno. Solo una mamá puede comprender eso. Pero imagínese la responsabilidad suya que siendo mamá está presente ya en el curso. Eso significa que no solo es una buena mamá, sino una buena profesional. Gracias. Ojalá. Ah, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Marvin Alfaro. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Bien. ¿Tú cómo te llamas? Marco. Marco. Mucho gusto, Marcos. Buenas noches. Adiós. Adiós. Dios, Dios bebé. No quiere. No quiere. Vaya. No quiere irse para arriba. ¿Qué tal? ¿Y todo bien? ¿Y en el examen? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues fíjese que salí un poco preocupada porque no me dieron el resultado, sino que me mandaron donde el neurólogo. O sea, no es la primera vez que se lo hago. Ajá. Pero ahí todavía estoy en veremos. Primero Dios. Dios es compasivo, misericordioso. Y cuando confiamos en Él, todo cambia. Él ya tiene años en su tratamiento. Él es autista. Ajá. Ajá, pero ahí son los canques de su proceso. Pero los autistas son los, miren, más privilegiados. Yo tengo dos amigos autistas que son increíbles. Tienen una memoria increíble. Dos buenos amigos. Bromeamos mucho con ellos porque, en este caso, recuerdan cosas que yo no puedo recordar. Sí, es cierto. Son brillantes. Son súper brillantes. O sea, tienen una increíble, uno de ellos es matemático, increíble. Increíble. Así que hay que echarle ganas por ese gran bebé. Sí, exacto. El motorcito. El motorcito, ¿verdad? ¿Solo uno tienes, Heidi? No, tres tengo. ¡Guau! Tres. Tengo una de veintidós, uno de diez y parquito de ocho. Pero ya, la veintidós ya está, ya está grande. ¿Ya va, ya va la U? Ya, ha salido del ESEN. Ya está trabajando para Neo, ¿eh? Ya se la llevaron, ya la sacaron del país. Ya debe ser buena, digo yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué la ha llevado? Sí. 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 No, ahí los del ESEN son, son muy especiales. Yo fui a hacer un posgrado ahí al ESEN. Es que estos muchachos no, 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 en su mente no hay fronteras, no hay límites, no hay imposibles. O sea, ellos. Pero que me alegro. No, de verdad. Entonces tiene, tiene en este caso algo increíble porque en el ESEN realmente el cuadro del ESEN es muy, muy especial. Sí, sí, sí. Sí, ella fue becada, fíjese, por su nota, la becaron por la nota en el examen de admisión. ¡Guau! ¡Guau! No, yo estuve, yo estuve ahí en el ESEN, pero es una exigencia muy, muy alta, muy alta. Sí, es cierto. Yo estuve ahí en la, en la, en la, en la, en la ESEN, y excelente, excelente institución, muy buena. La verdad es que es una bendición, fíjese, yo no puedo evitar comparar, ¿verdad? Porque tengo una sobrina, la hija de mi hermano, salió de la nacional, fíjese. Y mi sobrinita es brillante, quizás, a veces pienso que puede ser que más que ella, que mi hija. Y no ha tenido la misma oportunidad hoy después de regresar, así dice. A veces, recuerda también que la mano de Dios es importante, ¿verdad? No, no, totalmente, totalmente. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Dios tiene un propósito que a veces, ¿verdad? No, no lo entendemos, pero él tiene un propósito. Ya vi que se nos sumaron dos colegas acá, ya está Concepción, y se nos fue, se nos fue, Concepción, ya la veo acá. Buenas noches. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Hablando de usted, hablando de usted estaba? ¿Y eso? En bien, en bien, porque le digo, ya se sumó, ya se sumó Concepción, le digo yo. No, ahí. Pero a mencionar la otra colega iba y se me cae la llamada, Fis. Está de estar malo el internet donde ella. Será. ¿Puede ser? Será. Mire que las compañías ahora, yo estoy molesto porque algunas, yo tengo con las dos compañías, porque uno ni sabe, ¿verdad? Pero una de ellas, con ellas tengo contrato y les decía yo, es increíble, aún teniendo contrato, no, no se esmeran, ¿verdad? En, en que darle un servicio de verdad, porque supuestamente son 48 horas que le deben de dar a uno para, para, para repararle la línea, ¿verdad? O sea, imagínese que se dependiera de únicamente de un servicio de ellos. Sí. No se puede depender de una compañía, hay que tener backup, ¿verdad? Ay, mire, yo aquí tengo el de Tigo y tengo el de Claro, el de los otros, porque realmente no sé si, si. Bienvenida, Selena. Hoy sí, Selena, no nos vaya. Hola, buenas noches, ya en un momento me conecto con la cámara, que estoy llegando. No se preocupe, Selena, estaba, estaba diciéndoles que iba llegando usted. Gracias. Ana Claudia, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias, ¿cómo está? Y teniendo un diálogo normalmente que no tenemos, ¿verdad? De, de internet. Ah. Ya me imagino. De las compañías que a veces son, son especiales. A veces, fíjese que son los empleados también, ¿verdad? Que hacen quedar mal a la compañía, ¿verdad? A las empresas. Fíjese que yo tengo Claro desde hace años y la verdad que no, no me ha fallado. Y lo uso también en, en mi celular. Y, pues, yo tengo un plan que siempre me llaman para cambiarle y todo. Ah, no, 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 si estoy bien. Y me ha funcionado aún cuando viajo porque tiene, este, rooming en todo. Fíjese que a mí el problema que tenemos acá es que ellos no, lo que, ellos no se han modernizado en esta zona. Solo lo han dejado con cajas, más que todo el residencial, que no ha metido fibra. La otra compañía se ha metido fibra. Entonces, cuando lo dejan solo con, con cajas, las cajas tienen una limitación y la señal es muy, muy mala, ¿verdad? Es decir, en cambio, los otros, por eso le digo yo a ellos que, conociendo un poco el plan salvadoreño, tenemos los dos porque, por ejemplo, una, aquí hay tres cajas, pero una se ha arruinado, ya la reportamos, no la vienen a ver. Y eso que es el contrato, está el contrato activo todavía. A mí me ha tocado en el pasado hasta ir mejor y llego hasta con la caja y me quito, usted no llegue. No, yo le, yo le, yo le hablé al pobre chico porque del call center, ¿verdad? Yo, 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 por cierto, esta semana he estado capacitando a un call center muy grande y sé que ellos no tienen la culpa, pero le digo yo, ponga, por favor, ahí en la nota que tengo contrato activo, que si no lo resuelven, ya se pasaron de las 48 horas, que si no lo resuelven, que me, me daré de baja, pues, ¿verdad? No me sirve de nada tener el, el internet ahí y estarles pagando en este caso. Entonces, qué chico muy amable. Una clave que me ha funcionado y lo he comprobado este año. Díjese que yo mejor me voy a las publicaciones que ellos tienen y escribo respetuosamente en un comentario, señores, ya estoy cansada, tarará, me he funcionado con el IS, me he funcionado con Claro, me he funcionado con la luz. Inmediatamente le hacen el DM a uno, miren qué le puedo ayudar. Dice que tuve un caso con el IS en la farmacia, entraban a vacación, mi mamá se quedó sin medicina, yo, mire, y cómo hacemos, ¿verdad? Y todo eso, me escribieron, ay, y mándenme escaneado, mándenme la foto y lo mandé. Fue increíble, en menos de 24 horas ya teníamos la medicina acá. O sea, en las redes sociales. Ya me dijo. Y mi exposición en las redes, eso es. No, ya me dijo, yo, yo tengo algunos, algunos poquitos seguidores, yo le voy, no, yo, yo voy a poner ahí, y voy a poner en historia, por favor, vayan a, vayan a apoyarme ahí completamente, les voy a decir, para que hagamos, hagamos fuerza. Escriba y espere menos de 10 minutos, es que ya le están mandando un DM, eso que dice Heidi es cierto, era exposición. Me pasó con Simán, bueno, en el call center, yo batallando, tres meses que me quitaran un servicio que yo estaba pagando, y no me lo quitaban, y sí, promesas con número, me cansé. Y ahí sí les escribí un poquito de un tono más elevado, siempre educado, y que no sé, que ya me cansé, tararara, era increíble, a los cinco minutos ya me estaban escribiendo, y a las 24 horas ya estaba eso cancelado. Él, usa las redes sociales. Ya me dijo usted, ya me dijo. Sí, así que. Yo he sido, fíjense que he sido muy, muy quisquilloso a veces, porque sé que, lo único que yo sé es que queda una huella digital, ¿verdad? De uno, ¿verdad? Ah, no, pero yo después les agradezco. Yo después que les agradezco. Eso no me lo había terminado de decir. Ah, sí, perdón, no se lo dije. En el fin les pongo, quiero reconocer que gracias a la gestión, sí lo hago siempre, sí. Les pongo muchas gracias. Por si nos lanzamos por presidente, pues para que digan que no hubo pleito ahí, pues con alguna, no vaya. No, pues sí, porque el actual se va a reelegir, dicen, pero después no sé, entonces, por si acaso quedo ahí en la palestra, ¿verdad? Bueno, qué gusto verles a todos y a todas, ya, hoy sí, ya, hoy cuando empezamos a hablar de la vida, hoy sí se conectan, me encanta, ¿verdad? Que se conecten todos acá, ya, ya listos, unos cuantos nos hacen falta únicamente, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer que podamos estar ahora platicando. La verdad que la vida es tan corta, ¿verdad? Que se va y dicen que las buenas conversaciones son aquellas que únicamente son eternas, ¿verdad? Son aquellas que se guardan en la mente, se guardan en el corazón. Yo tengo un buen amigo que lo veo cada cuatro o seis años, un español, pero cuando viene es como que no, como que ayer nos hubiéramos visto, ¿verdad? Es una buena conversación y como que no hubiera pasado nada, ¿verdad? Él envía un mensajito, me dice, ¿será que puedes venir? Yo le digo, sé que puedo ir. Entonces, y él sabe que las buenas conversaciones ciertamente se guardan en el alma. Así que para los demás, bienvenidos. Vamos a estar desarrollando ahora un tema muy, muy bonito. Me ha encantado el poder recordar un poco de mis principios. Cuando comencé como facilitador, fíjese que este fue un tema que era un poco al inverso. El tema que vamos a ver ahora, que es la eliminación de los ladrones de tiempo. En aquel entonces era la administración efectiva del tiempo. Tiene un poco de relación. Fue el primer curso que yo, a mí me autorizaron para dar. Imagínense, ya llovía en aquellos entonces, ya llovía. Entonces, estamos hablando hace ratos, hace ratos. Ni me gusta hacer cuentas porque me preocupo muchísimo, ¿verdad? Cuando hago cuentas. Entonces, solo hago cuentas con los dedos de las manos y ya hasta ahí llego, ¿verdad? Entonces, fue el primer curso que yo di, ¿verdad? Y estaba tan nervioso, tan nervioso que me sudaban hasta las orejas, ¿verdad? Hasta las orejas me sudaban. Pero al final, cuando empezamos a platicar todo sobre el tema y había expuesto todo eso, sacamos unas conclusiones increíbles. Me acuerdo con la empresa que lo desarrollamos presencialmente. Fue muy bueno porque nos permitió entender, lo mismo que vamos a hacer acá, comprender y establecer aquellos elementos que nos hacen daño y aquellos elementos que nos hacen bien. Si ustedes se recuerdan, siempre hemos dicho, hemos venido para sumar y no para restar. Estamos acá para multiplicar y no dividir. Son principios importantes y principios que nos ayudan increíblemente. Así que este tema para mí es muy, muy valioso. Rosalena, qué bueno verle. Hoy sí, Selena. José Sequiel también por ahí. Nelson. Qué gusto, qué gusto. Le hemos extrañado con la cámara. Aquí estoy en la oficina, así que la voy a tener encendida. Ay, ese honor no lo tenemos todos los días. Un día nos vamos a ir a tomar un café ahí, todos juntos. Oye, Rosalena. Cabal. Aquí estoy en la oficina. De una. Entonces, les comentaba que este tema que vamos a ver ahora es uno de los primeros temas que su servidor dio cuando comenzaba como facilitador. En verdad, la primera etapa de facilitación ha sido una escalada, verdad, que uno es diferente. Alguien me decía, ser profesor es lo mismo que ser facilitador. Indudablemente no. Son dos cosas totalmente diferentes. Y ahora que agregamos una tercera, que algunos colegas todavía no lo logran, en este caso, visualizar, que es ser tutor virtual. Verdad, es totalmente diferente. Porque algunos graban una clase de tres horas y media y quieren que todos escuchen las tres horas y media. Es imposible. Es imposible. Para eso se llaman masterclass. Son herramientas que ocupamos directamente para un aprendizaje más significativo. Pero este día tenemos este tema que me parece a mí muy agradable y espero que les guste. Lo he preparado, en este caso, tratando de sacar el mayor sustancia que pueda permitirnos, verdad. Y solo que ahora el tema es al inverso. Son, en este caso, la eliminación de estos ladrones de tiempo. Porque, al final, realmente son ladrones de tiempo los que, en determinado momento, tenemos. Estos ladrones de tiempo nos perjudican en gran manera. Pero déjenme un poco hablar sobre esto. Vamos a conocerlos. Vamos a describirlos. Pero también vamos a identificarlos como ese proceso, verdad. Como parte de ese proceso. Para eso, definámoslos. Definámoslos en el sentido de... De poder tener una conceptualización mucho más sencilla y más precisa. Déjenme un poco compartir un concepto muy sencillo. Es decir, el proceso de eliminación de ladrones de tiempo. ¿Qué podemos entender de esto? Porque siempre hay que preguntarnos, ¿qué significa eso? La eliminación de ladrones de tiempo se refiere a cuando identificamos o eliminamos aquellas actividades, y ojo aquí esta palabra, hábitos. Estos son perjudiciales. O factores que nos consumen innecesariamente nuestro tiempo. Y nos impiden ser productivos y eficientes. Yo me quedo con eso. Con eso es más que suficiente. Aunque vamos a ver algunas características de ellos, ¿verdad? Vamos a ver algunas otras cosas. Pero, si usted me permite, me refiero a ese proceso de identificar la eliminación de actividades. Y ojo con eso, actividades. Una actividad, indudablemente, nos toma tiempo. Una actividad es algo que lo hacemos recurrentemente. No es un hábito, pero lo hacemos recurrentemente. Una actividad está dentro de un plan ya formado. Por ejemplo, una actividad podría ser, podría ser, en este caso, una plática con una persona. Es una actividad. Aun cuando nos fuéramos amigos, aun cuando de repente, me dirían, y si es hábito, es cuando ya se convierte en algo que lo hacemos todos los días. Es decir, la actividad y el hábito tienen una división muy frágil, pero sí muy extendible. La actividad puede ser interrumpida. El hábito no. Es decir, las actividades las puedo estar haciendo. Una semana sí la hago, otra semana no lo hago, pero el hábito no. Y esa es una diferencial. Las actividades son esas que nos quitan. Y le voy a poner un ejemplo claramente. Yo tenía una actividad, normalmente, de reunirme con un grupo de personas. Ellos se reunían todas las semanas, pero yo me reunía cuando podía. Lo único que llegué a la conclusión, que era una actividad donde no aprendía nada. Llegábamos únicamente a platicar de la nada. Y era una reunión de exalumnos que nunca entendí por qué se daba. Realmente era, algunos decían, para recordar viejos tiempos, pero pasar recordando viejos tiempos en tres, cinco años, pues se agotan, ¿verdad? Las memorias. Y eso recuerdo que me llevaba dos, tres horas y me consumía de tiempo de dormir. Y eso es un problema. Entonces, las actividades pueden ser, en este caso, consecutivas o no consecutivas. La diferencia con el hábito es que el hábito es permanente. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que pasamos con las redes sociales. La cantidad de tiempo que le dedicamos a una persona. Eso es un hábito. Es decir, cuánto tiempo le dedicamos a una persona. Mire, había, yo recuerdo que en una de las primeras empresas que yo trabajé, había una persona que todas las mañanas, sin faltar ninguna, ninguna, llegaba siempre a mi oficina. Y eran más o menos 25 a 45 minutos que llegaba a platicar conmigo. Y yo no hallaba cómo decirle que ya no llegara porque me quitaba el tiempo. Pero después se convirtió en algo normal que llegara. Hasta que recuerdo que el que era mi jefe muy amablemente me dijo, hey, eso se ha convertido en un hábito. Eliminalo, es un ladrón de tiempo. No te hace que la primera hora la dediques correctamente. El hábito, entonces, es la diferencia con una actividad. Ahora le pregunto, ¿qué hábitos en este caso son dañinos o nos hacen en ese proceso de dañarnos? Entonces, vamos a conocer cómo poder eliminar a aquellos y conocer acciones. Pero solo me detengo acá un poquito, ¿verdad? Un poco, la dispersión mental. Algunos le llaman en este caso desvariar, pero desvariar es muy profundo. Es cuando de repente alguien está enfermo, pero también algunas personas desvarían cuando están durmiendo o con bien temperatura. Yo le digo más dispersión. No sé si usted ha visto que algunas personas miran hacia un punto fijo y pierden la vista y empiezan a volar. Eso se convierte en hábito. Y eso es un ladrón de tiempo. Usted no sabe el ladrón de tiempo. ¿Por qué? Porque está pensando en uno, dos, tres o en una sola cosa. Y ayer un amigo me decía, he perdido el sueño. ¿Y por qué le decía? Es que no pude dejar de pensar toda la noche en el problema, en un problema que él tiene en su empresa. Entonces, indudablemente, con estas cosas que nos roban el tiempo, es necesario tomar medidas para minimizar distracciones, priorizar tareas y optimizar el uso del tiempo. Porque algo que usted y yo tenemos que estar seguros que no vuelve es el tiempo. El tiempo no vuelve. Yo hacía memoria cuando estaba jugando en el bachillerato, en la prepa, diría, en los mexicanos, en la preparatoria. Y cómo era de agradable comer en esos tiempos, ¿verdad? Y veo yo la foto y veo el esqueleto caminando que comía de todo y no engordaba, ¿verdad? Absolutamente nada. Pero ahora usted come un poquito y usted siente que se engorda de un lado o se engorda de otro lado. Y el metabolismo, ¿verdad? Ahora, el tiempo, indudablemente, no se detiene. En ese marco, el objetivo va a ser poder tener acciones claras para eliminar estos problemas. Entonces, usted me dice, Marvin, está bien. Ya me dijo cuáles son algunos de los elementos. ¿Cómo hacemos para equilibrar esto? Bueno, tenemos algunas medidas. Hay tres acciones que nos ayudan en esto. Déjenme un poco compartir con ustedes. Tres acciones para eliminar los ladrones de tiempo. Indudablemente, estamos hablando de identificar y eliminar esas distracciones. Distracción es identificada en este momento por las autoridades como uno de los mayores, de los mayores, o de las mayores razones de los accidentes. Un distractor es el teléfono. Un distractor es una persona. Una acción clave es identificar qué me distrae y me desvía hacia la tarea, hacia una meta que yo tenga. Esto puede incluir la navegación, las redes sociales, una persona. Y eso es peligroso. Las personas son peligrosas, aunque usted no lo crea. Son muy peligrosas. Esto, o lo, mire, aunque usted no lo crea, el revisar, el darse la cuenta y dice, yo quiero saber cuántos correos me han mandado. Y usted se puede estar una tarde entera revisando todo el correo spam que de repente le han enviado. Entonces, hay que identificar y eliminar aquellos distractores. ¿Sabe qué es un distractor? Aquel que logra captar de su atención y logra meterse en su mente. Capta su atención y se mete en la mente. Ese tiene un poder increíble. A esos hay que identificarlos. Como, por ejemplo, podría ser un pensamiento negativo. Hay un amigo que me dice que él lucha contra pensamientos negativos. Dice que tiene 38 años y tiene miedo de morirse. Yo le digo, ¿pero padeces de alguna enfermedad? No. ¿Tienes hipertensión? No. ¿Azúcar en la sangre? No. ¿Tienes alguna enfermedad crónica? No. ¿Y entonces por qué tienes miedo de morirte? No sé. Entonces, eso es un distractor. Entonces, es un distractor. O sea, se logró. Dice que vio un video que la gente está muriendo más temprano de lo que antes morían. Pero si no tiene esa enfermedad, lo está distrayendo a él completamente y estaba preocupado. Hay que establecer claramente horarios. No quiere decir que, por ejemplo, en redes sociales no me vaya a malentender. Yo soy un amante de las redes sociales. Yo utilizo mucho las redes sociales. Pero todo tiene un tiempo. Los equilibrios son los sanos. Es como que usted me diga, el tomar café es malo. Pues aquí algunos de repente me van a decir, sí, es malo. Pues yo digo que los extremos son los dañinos. ¿Verdad? Es como que alguien me diga, tomar agua es malo. No, no, no. Pero un médico estaba diciendo el día de ahora que el exceso del agua puede también, en este caso, causar daño. ¿Verdad? Puede causar daño. Además, es incómodo también tener un exceso de agua. Imagínese estar usted en su oficina. Solo va a pasar en el baño. Entonces, los excesos son los dañinos. Hay que identificarlos y eliminar el distractor. ¿Qué me quiere decir, Marvin? Bueno, sencillo. ¿Quién roba la atención de su mente? ¿Quién se logra meter? Es como cuando alguien se enamora. No sé si a usted le ha pasado. Creo que sí, ¿verdad? Le ha pasado una, dos o no sé, o solo una, ¿verdad? Que se ha enamorado. El enamorado tiene un distractor increíble. Le hablan y no sabe qué es con él. Entonces, los distractores hay que eliminarlos. Primero, hay que identificarlos. Hay que ser uno muy correcto y decir, esto está, en este caso, guiando mi mirada hacia otra parte. Luego, indudablemente, hay que establecer prioridades y utilizar algunas técnicas de la gestión de tiempo. Y en esto quisiera profundizar, pero a veces el tiempo no me lo da. Vamos a eliminar a los ladrones. ¿Cómo? Hay una matriz que se llama, ahí hay una matriz que se llama matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower se la recomiendo. Y se la resumo sencillo, creo que algunos la conocen. Lo urgente e importante. Urgente, pero no importante. No urgente, no importante. Por ejemplo, ir al baño es algo urgente y es algo importante. Entonces, la matriz de Eisenhower me hace establecer prioridades y utilizamos algo técnico. El ir a ver a Pablito, que fuera mi amigo, podría ser no urgente y no importante. Pablito puede sobrevivir sin que Marvin le vaya a visitar. Y probablemente yo lo catalogo como no urgente, no importante. Yo he querido ir estos días a un parque a caminar, fíjese, no sé. Quizás ya cuando se le van las tres docenas de décadas a uno, ¿verdad? Siente uno esos deseos raros, ¿verdad? De ir a empezar a caminar. Ya cuando uno empieza, entonces hay que establecer prioridades. Yo dije, bueno, ya es hora de empezar. No solamente el ejercicio diario. Es necesario ir a caminar y escuchar, ¿verdad? Los buses que pasan y escuchar quizás, ¿verdad? De los aves que pasan, ¿verdad? Eisenhower dice que lo urgente no puede esperar. La importancia es establecida por el orden jerárquico. ¿Qué jerarquía le pone usted? Por ejemplo, ¿qué jerarquía le pone usted a comer? No, eso no me quite a mí, me diría alguien. O alguien me diría, pues mire, yo puedo pasar sin comer uno, pero quizás sin comer durante todo el día, tiene una urgencia y una importancia. Porque si usted pasa mucho tiempo sin comer, indudablemente se dice técnicamente a través de algunas observaciones médicas que en una semana es necesaria únicamente para poder hacer daño a través de los ácidos gástricos a nuestro estómago. Entonces, la urgencia y la importancia me hacen tomar decisiones. ¿Cómo elimino a aquellos que en determinado momento están dañando mi tiempo? Clasificándolos como urgentes e importantes. Clasifíquenlos así. Planifique utilizar el tiempo con esa. Usted le dice, ¿por qué no vas a tal lugar? Porque no es urgente y no es importante. Alguien me invitaba aquel día a una reunión y me dice, ¿por qué no vas? Porque no es urgente y no es importante. Pero si van a dar, imagínese lo que pensaba de mí, pero si van a dar pan dulce con bebida. O sea, me dijo a mí que necesitaba comer pan dulce, ¿verdad? Quizás vio en mí la necesidad. Y yo dije yo a mí adentro, pero si hay como unas cuatro lugares donde puedo comprar pan dulce. Y yo dije yo, quizás este colega necesita que cambie un poco el horizonte del concepto, ¿verdad? Y alguien me dijo, no. Es el concepto que él tiene de lo urgente e importante. Para él probablemente es urgente e importante porque a él no le dan pan dulce, ¿verdad? Estoy tratando de cambiar el rumbo, ¿verdad? Para no sentirme tan ofendido que me dijo que comiera pan dulce, ¿verdad? Entonces, la urgencia y la importancia me permiten a mí saber qué decisión tomar para eliminar aquellos distractores de tiempo, ladrones de tiempo. El tercer elemento que yo quiero compartir con ustedes es delegar y automatizar las tareas. Es decir, hay gente que me dice que yo no puedo delegar. Debe aprender a delegar. Debe aprender a delegar. Para eso debe de crear gente que pueda hacer lo que usted hace. Si no lo puede hacer, entonces tiene un problema usted muy serio que no ha podido transmitir a otra persona. Un buen líder hace a otro líder. Un buen líder no solamente tiene gente que le sigue, sino gente que puede ilustrarse a través de acciones, a través de comportamientos, a través de toma de decisiones. No sé si usted me sigue con esto, que cuando uno es líder, la otra persona dice, ah, no, 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 es que Ana Claudia no lo haría así, se convirtió en líder. Ah, no, es que Heidi no lo haría así, se convirtió en líder. Ah, es que cuando empiezan a mencionar significa que usted aprendió a delegar. A menudo invertimos tiempo en tareas que podían ser realizadas por otras personas. Y eso diría Kobe, Stephen Kobe, usted deberá recordarlo, aunque ya murió lastimosamente, muy joven, un accidente, iba en una bicicleta, una piedra tropezó con su bicicleta, se golpeó su cabeza y murió uno de los hombres que mucho más nos han enseñado sobre la efectividad del tiempo. Él tiene un bestseller, se lo recomiendo, se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Así que ya lo habrán leído algunos, ¿verdad? Donde nace aquella famosa frase, ganar, ganar, ¿verdad? Ya lo habían ocupado algunos, pero él la hace mucho más pujante, afilar la sierra, ¿verdad? Y todos estos. Hay que saber delegar. Mi gran pregunta, y termino mi intervención, ¿sabe usted delegar? Porque si no sabe delegar, entonces hay ladrones de tiempo presentes en su vida y no los está eliminando. Todo lo contrario, los está ejerciendo como parte de su proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy sí podemos pasar lista, ¿verdad? Que me encanta verles algunos. Algunos me dicen que van apretados ahí en el transporte público, pero me encanta que dicen que la honestidad no tiene precio. Y eso a mí me encanta, ¿verdad? Cuando alguien es honesto, me encanta, ¿verdad? Y dicen que eso es apreciado, es... A mí me encanta, ¿verdad? Y por eso creo yo que de repente son importantes el poder visualizar estas cosas. Me encanta también ser un poco preguntón y saber qué piensa usted sobre esto que estamos viendo, porque de repente, le soy muy honesto, pareciera que no es importante, pero es determinante, es determinante. Concepción Marina, ¿qué piensa usted de esto? De eliminar los ladrones de tiempo y estos que aparecen. Hola, buenas noches. Nuevamente, muy importante porque siempre he pensado que los ladrones de tiempo afectan el desempeño del trabajo. Y acá lo importante es establecer cuáles son. Como usted mencionaba, las redes sociales quitan un montón de tiempo, una vida. Lo único que habría que evaluar si realmente lo estás utilizando para tu trabajo o solo por revisarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa en la actualidad? Y hay varios, como la televisión, las redes sociales, los correos, como usted mencionaba, son ladrones de tiempo. Lo importante es identificarlos y disminuirlos con eso. Bien dicho, disminuirlos es la palabra correcta y lo ha ocupado muy bien Concepción Marina, muy bien, disminuirlos. Quizás a veces no lo vamos a poder quitar, ¿verdad? Sino que la palabra correcta haya ocupado una palabra muy sabia, disminuirlos. Bien dicho, bien dicho. Creo que ahí lleva ya, si yo tuviera en este momento que darle un punto, le daría ya el punto de la clase, ¿verdad? Rosalena, ya que no le hemos tenido varios días y que tenemos el gusto de estar en su oficina, ¿qué piensa? Ya me vas a ver. No, la verdad es que es súper importante. Y tienes razón. Me identifiqué eso de que hay mucha gente que lleva, que darle el tiempo a uno. Y cómo le digo, ya que estoy ocupado, quizás uno a veces por, 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 cómo le digo, por, por ser así diplomático. Como que le cuesta a uno decirle, mira, porque estoy ocupado, ¿verdad? Pero, pero sí, es súper importante, súper importante. El saber administrar el tiempo, ¿verdad? Ay, dijo algo interesantísimo. Las redes, indiscutiblemente, estamos perdidos si no sabemos administrar el tiempo. Nos roban el tiempo. Me voy a ver cinco minutos. Y los cinco minutos se hacen tres horas. Es importantísimo saber administrar el tiempo. Definitivamente. Y tiene razón. Tiene razón, en este caso, Rosalena. Hay algunos que de repente nos mentimos, ¿verdad? Ahora que ha salido eso de ponerle tiempo a las redes sociales que le avisen a uno, le hacen alguna alerta ahí cuando uno se ha pasado de la, de la hora. Yo lo utilizo, ¿verdad? Y lo que hago es únicamente quitarsele. A veces uno prosigue, ¿verdad? Pero sí es un, es un ladrón de tiempo increíble. Excelente aporte. Ajá, uno dice, uno dice, ya casi, ya casi. Y él ya casi, se hicieron tres horas. ¿Verdad? Se hicieron tres horas y él ya casi nunca terminó. Entonces, sí, la verdad que hay que saber, hay que saber, hay que saber administrarlo. Porque de lo contrario después uno lo padece. Tiene mucha razón, Rosalena. Muy amable, Rosalena. Excelente, también. Excelente aporte. Ana Claudia, ¿qué piensa? Ay, pensando muchas cosas porque fíjese que el proceso lo estamos viendo yo como persona, ¿verdad? El saber decir no. Pero, por ejemplo, a mí me pasa en mi trabajo, en los trabajos de call center y todo, a uno le meten en la cabeza el mal enfocado multitasking. Y supuestamente eso es efectividad cuando ya está demostrado científicamente que eso no es efectividad. Pero, este, a veces a mí me pasa que yo tengo mi plan. Hoy me voy a dedicar a esto, voy a hacer esto, porque tengo tareas que cumplir. Entonces, tengo gente que llamar. Y si de repente has pasado más de 14 días y no he contactado a esas personas, aparece como un listado. Entonces, y chas, de repente a la vez tengo que vender. Y de repente en alguna venta que hice, falta algún proceso. Entonces, hay que buscar un departamento que te ayude, que es billing. Si no, de repente alguien. Entonces, a veces esos procesos son parte del trabajo que uno está haciendo. Fíjese que yo ahorita lo que estoy aprendiendo y lo que estoy haciendo es first to come, first to serve. O sea, el primero que viene es el primero que voy a atender. No, porque mira, no. Ahorita estoy en esto. Me voy a concentrar, lo voy a hacer. Y escuché una vez, creo que fue, sí, Joko Henki, creo que fue que dijo, que a veces uno también, esto de trabajar en multitasking y todo, a veces hace que procrastine otra actividad. Y una de las alternativas que él daba es que cuando usted se acuerde de algo que no ha hecho, inmediatamente, en esos tres segundos, hágalo. Comiéncenlo, porque si no, nunca lo va a hacer y lo va a delegar. Entonces, yo ahorita, cuando usted dijo que hay personas también que le roban el tiempo, son ladrones. O sea, qué difícil, porque son gente que, o procesos, que sí o sí hay que atenderlo, pero no sé, ahí es donde uno se va llenando de cosas y de repente, así, me quedan cosas para el siguiente día. Entonces, son, son, yo, mire, a veces me digo, voy a sintetizar, voy a hacer este proceso así, este proceso allá, pero siempre se está cambiando. Pero si lo tomo para mi vida personal, piense que me impresionó, me impactó, cuando dice que el trabajo de identificar los hábitos. Y a veces, ahí es donde, donde tengo el reto, porque un hábito, como se dice, las redes sociales, sí, pero, y a veces uno las tiene que utilizar en el trabajo, pero a veces el hábito de pensar mucho. Es, es, es. El hábito de pensar mucho. Entonces, eso quizás es, es, es lo que tengo que ir viendo. Así que me quedo con la palabra identificar los hábitos, porque creo que hay que, tengo que hacer una lista. Pues sí, porque. Para no pensar mucho. Yo, yo sufro de eso también, pensar mucho. Pensar mucho, no construir ciudades, uno hace un montón de cosas, uno arregla el mundo en el pensamiento. Y después no, y después no salió como en las cuentas, pero no le salen las cuentas a uno. Bueno, pues al final se logra hacer como un resumen de todo. Algunas cosas sí se funcionan. Sí. Lo, lo multitracks ya dijeron, ¿verdad? El multitrack que no es, se lo agenciaban indudablemente. Y decían, o sea, dice, sí se puede hacer, pero baja la productividad. Baja la productividad, claramente. Y genera más estrés, y genera más, este, o sea, un montón de cosas. Y por eso baja la productividad, porque entonces la gente ya no se frustra, ya no piensa que está trabajando, y sí, hay que ser. Yo acabo de estar en una empresa donde padecen de eso, ¿verdad? Hacen siete cosas al mismo tiempo, indudablemente. Y le digo, están. Trabajo con dos pantallas, tengo que estar viendo una, la otra, una, la otra. Imagínate. Imagínate, yo le digo, y llegan las metas, le digo yo a uno, algunas veces y algunas otras veces estamos llorando porque no, no llegamos. Y son cantidades grandes, ¿verdad? Excelente aporte, Ana Claudia. Muy gentil. Gracias, de verdad, muchas gracias. Heidi, ¿qué piensa Heidi con cómo eliminar estos ladrones? Fíjese que concuerdo mucho con Ana Claudia y realmente con esto del manejo, la administración del tiempo, eliminando los factores que nos lo acuerdan, ¿verdad? Es súper importante y hay muchos factores que afectan. Entre ellos es que las mismas empresas nos obligan a estar pendientes de las redes hoy por hoy. Usted tiene que estar pendientes de su correo electrónico, del teléfono fijo, del teléfono celular, del WhatsApp, ¿verdad? Porque le puede llegar una solicitud por cualquiera de esos medios y muchas veces hasta más. Así como dice Ana Claudia, que hasta dos computadoras tiene, ¿verdad? Entonces, eso lo hace mucho más difícil. Yo ya había hecho eso de priorizar, ¿verdad? De definir qué es urgente, qué es importante y así. Y en realidad, ahora que usted lo ha mencionado, he estado, bueno, en el día de pensar, ¿verdad? Así que sí nos ha hecho pensar en estos factores que nos hacen perder el tiempo, ¿verdad? Muchos de ellos son las redes. Muchos de ellos son la falta de delegación de actividades, ¿verdad? Yo creo que es nuestro deber en el caso de ser líderes, ¿verdad? De entrenar a las personas de tal manera que tú puedas delegar una actividad con tranquilidad, ¿verdad? Pero sí me quedo con eso de identificar estos factores que nos hacen perder el tiempo y que definitivamente pueden contribuir a mejorar nuestra productividad, ¿verdad? Enfocarnos más y a sacar adelante nuestras tareas con mayor eficiencia. Y lo que dice Heidi se ve también reflejado en nuestro trabajo, pero también en nuestras familias, o en nuestro tiempo también propio, ¿verdad? Porque si son ladrones de tiempo, no nos dejan tiempo para nosotros. Y es un tiempo necesario de salud mental, ¿verdad? Es como esta parte formativa. Le voy a decir un secreto que yo sé que de repente usted ya lo sabe. Las partes formativas, en este caso, en cualquier ambiente que sea, es salud mental, ¿verdad? La OPS acaba de sacar un informe donde dice que el sacar del contexto a una persona en cualquiera que sea presencial o virtualmente de 10 personas, 7.8 dice que en este caso mejora su salud mental. Es decir, sacarle del esbozo común que se tiene. Entonces, eso hace que de repente sea una penetración mucho más. De repente, el conocimiento tiene una capacidad de análisis mucho más práctica. El temperamento de uno no sale, puede ser dominado. El carácter, en este caso, es conducido. Y de repente, los nervios están muy bien controlados. Y las emociones, por supuesto, están en lo que deberían estar, que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Y eso es así. Selena Lisset, ¿qué piensa usted, Selena Lisset? Pues concuerdo con varias de las opiniones de mis compañeras, ¿verdad? Prácticamente en el tema de identificar lo urgente e importante. Pero a mí, en la parte de identificar, me he quedado con... A veces creo que la mayoría ya tenemos identificados estos distractores. Bueno, cada quien, en su caso, ¿qué es lo que más lo distrae? O sea, el problema es, o lo que hay que tener es como, creo yo, la fuerza de voluntad en ese momento, decir hasta aquí. No que, ay, un ratito más, o termino esto, o no, todavía no me queda chance. Sino que el decidir, bueno, entonces hasta aquí empiezo ya a hacer las cosas. Igual como lo que mencionaban, que de repente estoy haciendo algo y viene otra persona o viene otro correo y me dedico a hacer el otro. Entonces ya no terminé ni el otro. También esas son partes de, en algún momento, hasta las mismas actividades son distractores. Porque esta vino y ya no me dejó terminar la otra porque es más importante o tengo que resolverla ahorita. Entonces eso le va desorganizando a uno ya el tiempo, ya la planificación. Pero sí en ese aspecto es de tener como la voluntad de terminar de hacer las cosas. Sí, tienes razón, ¿verdad? O aquellas personas que de repente, quizás ellas no tienen organizado su tiempo y llegan donde nosotros a sacar de aquel tiempo que no debería estar dentro de ahí. El solo pensar en poderlas, identificar a esos ladrones, nos debería en este caso dar los primeros pasos. El solo identificarlos. Ya no solo llegar al elemento de eliminarlos, sino que identificarlos, porque eso nos va a permitir en determinado momento tomar acciones. Nelson Edgardo Sánchez. ¿Con qué se queda, Nelson? Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que el tema es bastante amplio, bastante complejo, lo veo desde mi perspectiva. Pero quizás me quedo con lo urgente y lo importante. Yo me desarrollo en un área de mantenimiento y operación, operacional y mantenimiento. Es un área de que siempre hay que estar resolviendo fallas, cosas que se presentan constantemente. Pero además de eso, hay que tener su rutina, ¿verdad? Que hace diariamente, ¿verdad? Y muchas veces yo he logrado manejar a cierto aspecto que el tiempo de la mañana trato de sacarle lo más que puedo. Porque si por X razón no hice alguna actividad, un proceso que tenía que hacer por la mañana, la tarde es tan corta que hay veces tengo que poner más de mi tiempo, de mi hora de trabajo, para poder cumplir, ¿verdad? Con las metas que en ese momento o una actividad que tenga que quedar efectuada. Entonces, considero de que allí dentro lo que usted nos está ahora enseñando, ¿verdad? O ampliando un poco más que hay cosas ingentes y hay que poner tu estatus, digamos, ¿verdad? Tu escala, cuáles son importantes y cuáles son las urgentes. Entonces, tomando ese parámetro, creo que me puedo visualizar un poco a organizar de mejor manera mis procesos para poder eliminar esos robadores de tiempo, digamoslo así. Porque muchas veces hay distracciones de que uno no se le espera, como lo que comenta. De repente llega alguien a interrumpirlo y dice, a veces son importantes el tema tal vez a tratarla, pero se llevan tanto tiempo de que, híjole, o sea, no son cinco ni diez, no que media o más. Entonces, eso a uno lo estanca. Pero qué importante para mí es poder entender y poder aplicar, digamos, ya en lo personal, por evaluar lo que es urgente y lo que es importante, ¿verdad? Quería comentarles también de que hace una semana estuve así virtualmente también viendo, bueno, aprendiendo lo que era la aplicación de Excel. Y no la verdad de Excel, pero ahí nos estaban mostrando un método que así se pone en práctica. Ayuda, se llama el método, no sé si lo conoce el deseado, Pomodoro. ¿Cómo no? Ahí estaba en la lámina, no lo vio ahí en la lámina, ahí estaba. Creo que ahí lo alcanzaba a ver. Es bien interesante porque ahí sí uno se tiene que estar, poner su tiempo y cumplir con ese tiempo y sin distraerse, ¿verdad? Pero poder llegar a ponerlo como un hábito es bien importante, pero es bastante difícil, digamos. Y yo creo que tiene razón, Nelson, ¿verdad? La técnica tiene mucho que sacarle y yo creo que es determinante. Y le felicito, Nelson, porque la herramienta de Excel ya no es una herramienta opcional, que no es una herramienta únicamente apremiante, es una herramienta de sobrevivencia, ¿verdad? Para los demás, para un reporte que usted tenga que hacer. Y si le agrega Power BI, pues está hecho, ¿verdad? A través de un reporte claramente, de un dashboard ahí y eso le felicito. Le felicito en gran manera porque va por el camino correcto. Hay que tener herramientas necesarias que nos permitan hacer valores agregados y valores plus. Y de eso es parte del desarrollo de uno y también que tiene alternativas, digamos, para poder escalar, pues, de donde uno se encuentra. Es bien importante. Gracias, Nelson. Muy amable, muy amable. Excelente aporte, Nelson. Excelente aporte. Y le felicito. Vamos adelante. Vamos con nuevas competencias. José Ezequiel Guzmán. ¿Qué piensa José Ezequiel Guzmán? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Un poco mal de salud, pero aún así aquí estamos. Pero qué bueno. Muchas gracias por el esfuerzo. ¿Qué piensa de estos eliminadores que deberíamos utilizar? O de los que debemos de cuidarnos, que también son llamados ladrones del tiempo. ¿Sabe qué? Muy interesante el tema. Eso de la... Identificar estos distractores. Pero yendo como un poco más allá, sería bien importante también, no solamente identificarlos, sino ver de qué forma poder sustituirlos por algo que sería, algo que nos cultive, algo que nos ayude a nosotros a ser mejores, algo que nos ayude a nosotros a cultivarnos. No sé, en lo personal, yo soy una persona que me gusta estar en las redes. Y bien oportuno el tema porque esto lo he... He comenzado a sustituirlo en las redes leyendo, por ejemplo, un libro. Pero a modo de, ¿cómo se llama? Invertir el tiempo en algo productivo, digo yo, y no en algo que, pues, al final no le deja ganancia a uno. Esa es mi opinión. No, tiene razón, José Ezequiel. Le recomiendo una película un poco exórdida, ¿verdad? No sería la mejor recomendación, pero presenta un poco lo que las redes sociales tendrán dentro de 30 a 50 años. Se llama Hashtag, ¿verdad? Es una película un poco fuerte. No es mucho de mi agrado, pero indudablemente representa un poco lo que las redes sociales hacen con el ser humano, ¿verdad? No es mi ideal de película, se lo digo desde ya, sino todo lo contrario, representa lo que muchas veces no queremos nosotros visualizar. Que el simple hecho de la presencia de la red social, pues, es un distractor poderoso. No es algo tibio, poderoso. Y cuando hablamos de poderoso significa que no solo es el tiempo, también es un hábito y es un aliciente que formula, en este caso, un elemento, ¿verdad? Que hace que ese hábito se convierta en una adicción, ¿verdad? En una adicción. Le invitaría también así, en la página de la OIT, hablan del famoso, se llama Camping Boy, ¿verdad? Es un caso donde llevaron alrededor de 500 chicos en Arizona y había wifi, no había señal, pero había wifi. Y en la noche cortaron, en este caso, el wifi y únicamente dejaron el hecho de tener luz tenue. Y todos salieron de sus habitaciones y empezaron a llorar y algunos con ataques de ansiedad porque no tenían, en este caso, acceso a un teléfono, ¿verdad? Tenían comida, había algunos juegos, pero que eran juegos manuales, pero había tanto posicionamiento. Y le estoy hablando de algo que no es una película, sino es un experimento social que se hizo con la participación del permiso de los padres, ¿verdad? Entre chicos que oscilaban entre los 12 y 19 años. Lo puede encontrar en las investigaciones de la OIT, ¿verdad? Porque hablan claramente del tiempo que se delega para los hijos. Ellos lo vincularon. Bueno, Stanford es quien dirigió, en este caso, la investigación y es muy clara. El hábito, cuando es dañino, se convierte en una adicción. Y la adicción es difícil, en este caso, quitarla. Qué bueno que usted hizo un aporte significativo en el hecho de decir, quitar algo con algo, si se puede contrarrestar, tiene razón. La lectura en El Salvador a veces pareciera ser nula, pero qué buen aporte el suyo. Y me dice que por un libro, porque eso realmente, un libro es lo que necesitamos, digital como sea, ¿verdad? Es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? Y urgentemente, urgentemente. La lectura educa. La lectura nos hace, de repente, más analíticos y nos hace también pensar un poco más, ¿verdad? No nos dejamos engañar de aquella llamada de, se ganó dos mil quinientos dólares, venga rápidamente, ¿verdad? Traiga quinientos y nosotros le daremos los otros dos mil. O sea, nos hace un poco más, ¿verdad? Aunque de repente pareciera algo soso o algo así tan, pero de repente el adormecimiento de estos ladrones de tiempo es muy delicado. No sé si hay algunos, está por ahí Helen Daniela, no sé si podrá participar, si se lo permite su micrófono. Helen. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, perdón. Bien, gracias. ¿Qué piensa de esto, Helen? Pues, mire, la verdad, muy importante. Y va de la mano, siento, con el tema de la clase pasada, de saber delegar y de saber ordenarnos también en todo aspecto de nuestra vida. También esa parte de delegar los tiempos, como hasta la Biblia lo dice, cada cosa tiene su tiempo. Y sí, es algo muy cierto. La verdad es que tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo, a quitar las distracciones. Porque sí, en mi caso, es bien difícil. Yo soy muy distraída. A veces estoy en una cosa y me paso a otra. Incluso mi jefa me molesta porque yo cuando me concentro tengo cara de enojo. Pero es por lo mismo que trato de enfocarme solo en una cosa de lo que estoy haciendo. Pero sí, eso lo he aprendido ya con el tiempo. Porque antes trabajaba en un banco, entonces la verdad es que es un tema bien delicado de saber manejar los fondos en el área que estábamos. Ya teníamos empresas. Ahora ya mi trabajo es un poco más tranquilo, pero igual es algo bien importante. Es una función bien importante que hago en la empresa. Entonces sí, es bien importante que aprendamos a enfocarnos y a eliminar los distractores. Excelente, excelente. Gracias, Helen. Y yo quiero terminar con tres cosas que yo quiero que usted se lleve. Número uno, ¿qué hábitos está procurando? Oiga bien la palabra. ¿Qué hábitos está procurando que le están, en este caso, robando el tiempo? Procurar es que usted mismo los está propiciando. Uno de ellos, y veo acá la participación de Rosalena, es que a veces no podemos delegar. Hay que saber delegar. ¿Qué hábitos estamos procurando? Nosotros lo estamos propiciando, porque el peor dañado somos nosotros. ¿Qué hábito? El hábito, por ejemplo, de poder delegar en alguien significa que nosotros hemos trabajado, hemos invertido tiempo en esa persona, o por lo menos la persona tiene las competencias para poder realizar la tarea de la cual nosotros podemos realizar. Y esto puede ser en lo personal y en lo profesional. La segunda cosa que quiero dejar con ustedes, no solamente es esa, sino la segunda es, ¿qué está haciendo usted en acción? Es decir, una cosa que yo lo piense, pero ¿qué está haciendo usted en un plan de acción claramente? ¿Qué es lo que hace? José dice, Ezequiel decía, las redes me quitaron esto y yo estoy sustituyendo. Está bien, ¿qué hace? ¿Cuál es la acción que usted está emprendiendo? Por ejemplo, si usted sabe, yo sé que el chocolate a mí me hace daño y me comí aquel día una barra y me sentí como un adolescente, me salieron dos espinillas por acá y me sentí joven nuevamente, ¿verdad? Pero yo sé que me hace daño. Entonces, ¿qué hacemos? Pues procuro comer más. No. Pues en este caso debo de entender por la reflexión, porque si no, vendrá la consecuencia. Y el tercer elemento que yo me quedo es, ¿qué urgencia y qué importancia le da a usted las cosas? Es sencillo. Cosas, personas, trabajo. Y le voy a decir algo, pareciera ser inaudito. La urgencia y la importancia del trabajo también tiene su lugar. Sí, de eso sobrevivimos, pero debe ser medido. Porque le voy a ser muy honesto, los trabajos quedan y las familias, en este caso, sufren, ¿verdad? Cuando la persona se va y no dedica el suficiente tiempo. Hay que tener un equilibrio en todo, ¿verdad? Es mejor lo poco, pero lo bueno, que lo mucho sin nadie. Un abrazo. Feliz noche, ¿verdad? Qué grato es hablar con todos ustedes. Se nos va así rapidísimo la hora, ¿verdad? Y ha sido un gusto el estar con ustedes. Un abrazo. Feliz noche. Buen provecho. Gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un tema muy bonito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Leico. Un gusto.